Pero bueno, desde el cambio de entrenador, pues también es cierto que han ganado algunos partidos, el Levante, el de Lugores también, aunque han sido fuera de casa, pero bueno, sabemos que es un equipo que nos va a poner en mucha dificultad. Ellos están intentando cambiar esa dinámica después de un inicio, bueno, en el cual, pues eso, David Gallego no ha tenido fortuna. Pero bueno, nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar, claro que sí, saliendo de las dificultades que nos vamos a encontrar. El otro día contra Sevilla, pues hemos vuelto un poco a la línea después del Wanda, ¿no? Contra Atlético también, ¿no? Lo que nos ha dejado un poco fríos, o lo que nos dejó un poco fríos son esos dos partidos, de Lille y de Pamplona, que yo creo que han sido un poco diferentes a la línea que llevábamos, ¿no? Y el otro día contra Sevilla, pues vuelvo a repetir, creo que tuvimos momentos muy buenos durante el partido y bueno, tenemos que intentar que eso pase muchas más veces y tener mucha más continua en el juego. Es muy importante para nosotros poder, que bueno, que nuestra afición esté ayudándonos. Solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos, porque nosotros somos los primeros que tenemos que darles, ¿no? Para que eso suceda, pero vuelvo a decir, ¿no? Independientemente de la situación del club o de la opinión de mucha gente sobre el club, que es totalmente respetable, creo que al final los principales actores son los jugadores y yo creo que ellos se merecen todo el cariño y toda la ayuda de parte de su afición, que yo creo que la afición también lo sabe y lo entiende así. Gracias. 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 Gracias.